bienvenidos a otro nuevo vídeo como ya les dije bienvenidos a otro vídeo hoy estamos subiendo a la catedral de Notre-Dame tuve que hacerlo otra vez porque no estaba grabando qué estupidez pero como vieron en el siguiente vídeo no tuve suerte de venir a ver la catedral ojo no la de París es la de Lyon que está en Francia pero no es Notre-Dame de París vamos a ir pero después ahora no y esta vez va a estar abierto así que pendientes estoy muy agitado porque es muy 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 alto entonces vaya a ver qué tal está y si valió la pena porque se ve que va a valer la pena y va nada les voy a dejar unas imágenes para que ustedes lo vean hace mucho frío y va la tenemos aquí chequenlo, watchenlo miren esto tenemos tenemos como una pequeña réplica de la torre de Eiffel pero no es la torre Eiffel ok estamos en Francia pero no es la torre Eiffel ahora atrás de mí en esta parte de acá les voy a dejar las imágenes que ahora las van a ver espero que les guste mucha mucha arquitectura de huevos chequenlo, watchenlo y Gracias por ver el video. 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 Solo quería enseñarles este arbolito chingón, sabrosón y no tiene frío. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Wow, se ve chido eh. Chulapa. Chéquenlo. 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 Gracias por ver el video.